Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, que me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti, no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por mí Sin ti, es inútil vivir Oh, inútil será el quererte olvidar Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, que me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti, no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por mí Sin ti, es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Sin ti, no hay clemencia en mi dolor